y son, 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 marquedé La mamá la celebraba en la Sala del Coñote Estaban los guangolotes, cantando yo en mi pecoche Estaban en borrachones, cuando llego el pecoche Estaban en el pecoche, cargando yo en el pecoche Hoy se casó el cuir en la noche Con un borracha famosa, la boda que celebra La boda que celebra, la boda que celebra La boda que celebra, la boda que celebra Estaban en el estrado, cuando llego el pecoche Estaban en el estrado, cuando llego el pecoche Hoy se casó el cuín la noche Con un burraca famosa La boda la celebra Allá por la rumorosa La boda la celebra Allá por la rumorosa Como no nos invitaron Varios estaban muy buenos Como no nos invitaron Varios estaban muy buenos Varios estaban muy buenos Hoy se casó el cuín la noche Con un burraca famosa La boda la celebra Allá por la rumorosa La boda la celebra Allá por la rumorosa Como no los invitan varios estados de ruido Como no los invitan varios estados de ruido Arriba de un puertecito estaba un correcadín Abajo de unas hiderotas estaban unas huilotas Estaban unas huilotas echándose una cantota Hoy se casó el cuinacoche Con un hurraca famosa en la boca a celebrar Arriba de un hurraca famosa en la boca a celebrar Arriba de un hurraca famosa en la boca a celebrar Arriba por la ruma a celebrar Arriba por la ruma a celebrar